Aló, bebé, ¿para qué me llamas? Escucha, eh Dime, te escucho Yo paso pensándote y tú pensando en dejarme ¿Cómo te dices eso? Quizás no lo digas, pero se te nota tanto al mirarme Querías que te quiera y ahora que te quiero tú ya no querés quererme ¿Cómo estás, loco? Te mando miles de mensajes y te demoras al responderme Habla claro y me voy lejos Pero no quiero que vuelvas Yo no soy ningún pendejo Pero que una persona mi energía disuelva Habla claro y me voy lejos Pero no quiero que vuelvas Yo no soy ningún pendejo Pero que una persona mi energía disuelva Dime, yo me alejo de tu vida, querida De ese tiempo siento que ando estorbando En vez de dejarme, hiciste otra herida Y sin tener la culpa, siempre te anduve buscando Pero no, no, no No soy principiante, así como también, también puedo odiarte Más mujeres violonantes, te olvidé con dónde Yo soy de pa' nada contigo y tú conmigo me a la volar Yo soy caliente como el sol, pero te siento tan helada Yo soy de pa' nada contigo, yo soy de pa' nada contigo y tú conmigo me a la volar Yo soy caliente como el sol, pero te siento tan helada Habla claro y me voy lejos Pero no quiero que vuelvas Yo no soy ningún pendejo Pero que una persona mi energía disuelva Habla claro y me voy lejos Pero no quiero que vuelvas Yo no soy ningún pendejo Pero que una persona mi energía disuelva Tóxica era la relación que tuve en el pasado Y pa' meterme en otra mejor me hago lado Y voy tiro pa' arriba por más que esté enamorado Así que no se me confunda Nunca fui tu segunda opción Siempre fui tu primera, te di mi atención Peleaste con mi familia por nuestra relación Y ni siquiera valoraste mi intención Sé que si me voy volverás Pero yo ya tendré mi paz Sé que si me voy volverás Pero yo ya tendré mi paz Querías que te quiera Y ahora que te quiero Tú ya no querés quererme Te mando a mi, le te mando a decir Te demoras al responderme Si te gusta y te gusta No se te mando a ti losing Pongan perintos más Maquia record Dime a mi Nadu Perú me lo hed Pa que te enamore Pa que te enamore Gracias por ver el video.